El 29 de mayo se cumple un aniversario más de la creación de la provincia de Ocaña, cuyo territorio tomó como referente las antiguas capitulaciones concedidas al capitán Francisco Fernández, como se produjo a la fundación de la ciudad en 1570. La Ley 64 del 29 de mayo de 1849 creó la provincia de Ocaña. El Senado y la Cámara de Representantes de la Nueva Granada, reunidos en Congreso, decretaron en el artículo primero los distritos parroquiales de Ocaña, Río de Oro, Convención, Loma de Indígenas, San Antonio, Brotaré, Teorama, La Cruz, Aspasica, La Palma, Pueblo Nuevo, Buenavista, Los Ángeles, Loma de Corderos, Agüechica, Puerto Nacional, Simaña, San Bernardo, Vadillo y Tamalameque, para que formaran una provincia que se denominara provincia de Ocaña. La intención de esa legislatura de 1849 fue reunir una serie de poblaciones que compartían, desde el punto de vista histórico por su fundación, elementos comunes y de igual manera la caracterización cultural representada en sus tradiciones, sus costumbres, su gastronomía, su dinámica económica, para que formaran un bloque que se llamó en su momento la provincia de Ocaña. Fue tan importante la provincia de Ocaña en ese entonces que llegó a tener de acuerdo a la legislación de la época Cámara Provincial, es decir, se legislaba desde Ocaña con gobernador como un pequeño departamento. Se expidió incluso durante esta provincia de Ocaña la primera constitución política de Ocaña del año 1853 y se hicieron una cantidad de obras que beneficiaron la educación, la organización militar del ejército, las ferias y las fiestas, los colegios, obras civiles, puentes, etcétera, para comunicar todo el área y también se incluyó en esas ordenanzas incentivos para la colonización de las áreas que estaban en aquel momento vacías. Desde esa fecha y por esta ocasión tan importante, la Plaza Parque de la Ciudad lleva el nombre de esta efeméride como símbolo de la Ocañeridad que congrega la provincia. El cabildo municipal de aquel entonces, para que quedara siempre grabada en la memoria colectiva del pueblo, le da el nombre a la Plaza Mayor que se llamaba, de Plaza 29 de Mayo. Y hace una cosa muy importante, en 1851 el gobernador Agustín Núñez, con un grupo de ciudadanos y libertos, construye la columna de la libertad de los esclavos. Y también ese mismo año, en 1851, se inaugura la Casa Consistorial para que ahí residieran las autoridades locales. Esa Casa Consistorial fue derruida y en ese lugar está el Hotel de la Caritama. Pero fue una época muy importante que tiene hitos. Mire usted lo que decía, es cierto, la columna de la libertad de los esclavos es única en Colombia, pese a que no es desde el punto de vista estético una maravilla, sí lo es en su simbología y en el hecho de que Ocaña, no siendo una población eminentemente esclavista como Cartagena y otras de Colombia, levantó un monumento a la libertad de los esclavos y eso tenemos que tenerlo los ocañeros y la gente de la antigua provincia, muy en la cabeza, muy en la memoria histórica. Resulta curioso destacar que la modalidad de la esclavitud en Ocaña se dio solo a nivel de la actividad doméstica, pues la zona no tenía vocación económica ni minera, concentrando de la actividad doméstica.